Ya entramos de lleno al verano, y en este mes llegan varios juegos de distintos géneros que garantizan una temporada llena de emociones, tal como pueden comprobarlo al ver todo lo que llega en julio. Como siempre, esta lista es una selección de lo que a nuestro criterio son los lanzamientos más destacados, sea por el hype alrededor de estos títulos o por algún detalle que en particular llama la atención. Para empezar tenemos que desde el primero de julio, los usuarios de Game Pass Ultimate ya pueden jugar Space Jam A New Legacy, evidentemente el juego de acompañamiento al resurgimiento de Space Jam en la pantalla grande que ahora encabeza LeBron James. El juego rinde homenaje a los clásicos arcade de los 90, pues es una propuesta beat em up para múltiples jugadores, y cabe aclarar que quienes no tengan Game Pass Ultimate podrán jugarlo una vez que sea free to play, o sea, el próximo 15 de julio. En julio también llega a Plague Tale Innocence a consolas de nueva generación y a Switch vía nube, para que más usuarios conozcan esta propuesta que apela a entusiastas del horror, la aventura y el sigilo, y que se ganó el aprecio del público cuando llegó originalmente en 2019. Para los usuarios de PlayStation 5 hay un plus, pues la versión de esa consola estará disponible de manera gratuita para miembros de PlayStation Plus desde el día de su lanzamiento, es decir, este próximo 6 de julio. Otro lanzamiento de julio es The Legend of Zelda Skyward Sword HD, un remaster del que para muchos es uno de los celdas contemporáneos más débiles, lanzado originalmente en Wii en 2011. Este remaster viene precedido de polémica, pues más allá de la resolución mejorada y los 60 FPS, la única característica nueva que presumirás solo puede ser experimentada a través de un amiibo que se compra por separado, pero ya veremos que tal resulta revisitarlo una vez que llegue el 16 de julio. En julio llega F1 2021, la primera entrega de esta franquicia que será publicada por Electronic Arts luego de que comprara al estudio Codemasters en este mismo 2021. Los entusiastas de la Fórmula 1 querrán prestar atención a qué tanto cambiará la propuesta ahora que está bajo el velo de EA, pero de entrada sabemos que introducirá un nuevo modo de historia que ofrecerá a los usuarios una prueba del estilo de vida de los pilotos, y esto lo comprobaremos una vez que el juego llegue el 16 de julio. Un lanzamiento de julio al que debemos prestar atención es Microsoft Flight Simulator en Xbox Series, pues se tratará de la primera vez en que esta longeva franquicia de simulación llega al terreno de las consolas. Microsoft asegura que está trabajando con third parties para lanzar periféricos que le transmitan a los usuarios de Xbox la inmersión y el realismo por el que apuesta el más reciente Flight Simulator, y ya veremos cómo se ajusta un título de esta naturaleza a la lógica de consolas cuando llegue el 27 de julio. Otro lanzamiento de julio es The Great Ace Attorney Chronicles, una colección que comprende The Great Ace Attorney Adventures y The Great Ace Attorney 2 Resolve, es decir, propuestas de aventura legal en las que los usuarios deben recabar evidencia explorando áreas y enfrascarse en batallas en la corte en busca de elementos de contradicción entre los testigos. Esta será la primera vez en que ambos títulos se distribuyen fuera de Japón y los recibiremos este 29 de julio. En julio también llega The Ascent, una propuesta de temática Cyberpunk en perspectiva isométrica en la que los usuarios se verán repartiendo tiros gracias a un sistema Twin Stick para atacar en todas las direcciones, a la vez que se sumergen en un mundo distópico en razón de la propuesta RPG de acción. Dicen que este es un juego que recuerda a Diablo si se le agregaran los elementos futuristas, así que habrá que estar atentos al producto final una vez que llegue el próximo 29 de julio. Y finalmente, en julio llega Pokémon Unite, una propuesta que fue recibida con rechazo cuando fue anunciada en 2020 por tratarse básicamente de un MOBA marca Pokémon. Fue tanto el repudio de la audiencia que el avance de YouTube se convirtió en el video de Pokémon con más dislikes en la historia de la plataforma, pero más allá de lo visceral del fandom, vale la pena observar qué resulta de este desarrollo de Timmy Studios, filial del gigante Tencent, cuando llegue en algún momento de este mes. Eso fue todo por hoy aquí en Uno Cero, si les gustó el video recuerden darle pulgar arriba y suscribirse para enterarse de todo lo importante que acontece en el mundo de los videojuegos. Yo soy Uriel Barco y me encuentran en Instagram como arroba Uriel Barco. ¡Adiós!